Las universidades públicas el día de hoy han exclamado millonarios déficit por falta de presupuesto para poder cubrir los incrementos y los pagos salariales. El gobierno departamental también, el gobernador como mi persona, hemos sido claros en la situación crítica que nos encontramos como gobierno departamental para poder acceder a un incremento que no vamos a poder cumplir. No se va a dar un incremento salarial en el gobierno departamental por una cuestión de responsabilidad con nuestros funcionarios públicos que han tenido que absorber una responsabilidad enorme de no poder contar con mayor personal. Porque hace dos años que venimos tomando medidas de austeridad cuando el gobernador en su momento expuso que Bolivia iba a entrar en una espiral de economía decreciente que hoy es ya una realidad. Por lo tanto, el ministro de Economía yo creo que parece más bien un neoliberal que vive la macroeconomía cuando la microeconomía es la que está haciendo aguas en este país. Y es la población la que vive de la microeconomía. La macro la viven allá los nuevos oligarcas del gobierno que creo que se han incrementado hoy día sus sueldos en la Asamblea Plurinacional cuando la gente está aclamando el precio del pan. Esta gobernación en la gestión 2016 ha terminado con 120 millones de bolivianos de saldo caja y banco. Desde enero a mayo de este año esta gobernación no ha podido ejecutar proyectos y programas. Por lo tanto, ya existen en cuentas disponibles 80 millones de bolivianos. Quienes deberían recibir el incremento salarial son secretarios, auxiliares, mensajeros, personal de limpieza, choferes, los técnicos. Pero de ninguna manera debe recibir un incremento el gobernador, secretario, asesores del gobernador, directores y asambleístas. Porque el salario es muy diferenciado a lo que recibe un técnico o un auxiliar o una secretaria o un mensajero en esta gobernación. Por lo tanto, ese incremento vamos a apoyar y que la gobernación esté manifestando de que no tiene recursos, no tenga capacidad financiera, es absolutamente mentira.